Nos tenemos de nuevo rodando La que se avecina, décima temporada. Ah, que sois vosotros. Claro, somos nosotros, somos los que conseguimos que te ficharan en La que se avecina. Leantes sois, leantes. Cuéntanos, ¿qué le va a pasar a Mencho esta temporada? Que va a haber ahí un reencuentro con José Luis Gil, ¿no? Estoy más... Sí, bueno, pero... He acabado ya, ¿no? No ha empezado. He intentado, pero bueno, hay otros encuentros amorosos. Fernando Tejero, ¿no? Mmm, mi Fermín. Muy buenos, os va a gustar porque Mencho ya se ha liberado. Se ha quitado todas las capas que tenía y está entregada a tope. O sea, que os va a encantar Mencho esta temporada. ¿Va a ver una Mencho desenfrenada totalmente? Sí, vamos a ver una Mencho, que hay muchas mujeres como Mencho. Y Mencho está haciendo un canto a la libertad de estas mujeres maduras pero macizas. Y al desahogo y a la abertura de todas las puertas y todas las compuertas. Ahora te empujo yo, toma, maricón. ¡Gracias! ¡Ale baratas! ¡Mig Gracias por ver el video.